Me enseñaste a comerte, a partirte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste, que carajo puedo reclamar Me enseñaste a comerte, a partirte, y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste, que carajo puedo reclamarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste, que carajo puedo reclamar